Fuerte el aplauso para Franco Gay El aplauso para Fernando Burlando también Y para Estefano Beronesi El aplauso para ellos Y de esta forma empieza en este partido El equipo de Prisa presentamos Luis Florentino, Matías Malterterrada Y Martín Vilaró El árbitro Sebastián Correa Todo listo y preparado para el comienzo A los medios por favor fuera del campo de juego Así podemos arrancar Sebastián Correa ya ¿Preparado? Vamos Va a arrancar Este partido con el árbitro en lo alto La protección de Marista Ya estamos en vivo señores Para el partido principal de la fecha Va a arrancar ahora sí Tres Dos Señoras y señores Bienvenidos a Fórmula Polo El clásico de la jornada El comienzo De estos primeros minutos de juego Y ya está la actividad El encuentro entre El equipo De Prisa Que está haciendo su debut Ya saben Pueden subir su foto Mencionando A numeral Fórmula Polo Y luego Tendremos Todas en orden Aquella que más likes tenga Tendrá un premio A subir fotos A postearlas Como lo hizo Gretel Sí, bueno Al final de la jornada El que más likes tenga Gretel Lo vas a hacer en vivo A través de Fórmula Polo Pueden seguirlo también Y en vivo Se van a enterar Quién es el ganador Posteo Un posteo Y el que más likes tenga Gana Algo de Del cerro Pero ahora lo quiero chequear No sé si eres un kiwi O pases Nacho Soliano Por favor Si te podés acercar A este sector Que queremos saber El premio del ganador Ahora vemos Vamos a adivinar el premio Entonces ¿Qué pasó? ¿Hay infracción? Ignacio Soliano De eSports Por favor Si podés acercarte A la cabina de transmisión Le damos la bienvenida A Nina Makeup También Que la tenemos aquí presentes La pueden seguir A través de las redes sociales Que está posteando historias ¿Qué? ¿Pobre de Buenos Aires? ¿Qué es eso? Mirá que viene Para, voy a decirlo Voy a decirlo Y le voy a decir Dale Para Voy a decirlo Para Sigue Para, para, para Sigue el juego Dale Sigue la actividad Y estamos en vivo Y por supuesto A mí está presente Nina Makeup Ok Nina Makeup Presente Así que pueden seguirla Por supuesto Obvio Olvidar sus historias A través de las redes sociales Continúa la actividad Seguirá Fernando Volando Y dejar pegada Es allí Esa moña Quiera corta Por el fondo Sale jugando El equipo de Prisa Genial 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 total Estamos en vivo Aquí Por supuesto Para que no Están viendo los detalles Juntamente Estaba La conductora De Space Sports Aquí presente Le damos la bienvenida También por supuesto A Altana Vetea A usted Que están allí Mirando un poco De lo mejor De Formula Poro En este partido De la fecha El equipo ganador De la semana pasada La formación De Parque Patricios Vuelto a toda velocidad Se viene hacia adelante Restan dos minutos Desde el primer checker Gracias Fenix Salud Por acompañarnos También es importante Estar protegido Por la ambulancia Aquí presente La ambulancia del polo Esa bocha que Sigue en juego Reboza Prenta el cartel De Cerro Perito Morena Moreno Ignacio Soriano Por favor Que ya vamos aquí Otra vez Un lado Un minuto 20 Dale Yo vine a ver Si podemos todos juntos ¿No? Hay que arrasar Una mesa Último minuto Desde el primer checker Buen backhand ¿Ariendo está Sabi jugando por ahí? Tenemos el equipo De prisa Sabi Para el dedo Sigue el juego 50 segundos Y se va a terminar Porque si no Nos quedamos sin lugar Vamos para ¿No? Aquí venimos Estamos viendo De ida y vuelta Fórmula A toda velocidad 40 segundos Se va a ir Este primer checker 20 segundos 20 segundos Juan backhand los 6 minutos que empiezan a correr de esta forma y ya están activas ¿cuánto obre el resultado? vamos que el último se viene el equipo de prisa con potencia, ahí está, intenta bueno el número 2, ¿qué pasó? infracción, sí, claramente desde el lugar saldrá jugando el equipo de Parque Patricios allí va Franco Gay cuando termine el partido, a los jugadores rápidamente al podio los ganadores, se viene Franco con potencia estamos en vivo transmitiendo a través de todos los campos, ¿pueden ver? 5 minutos si se va a cambiar este partido, los últimos 5 luego les creemos en realidad el premio empezamos a preparar la entrega de premios se viene el equipo de Parque Patricio, son ustedes en mocha que es fano de la Messi con 10 puntos la valla con 10 puntos Parque Patricio con 10 puntos y el equipo de Parque Patricio con 10 puntos ¡Gracias! ¡Me está bien! ¡Gracias! ¡No se ve como es el equipo! ¡3'55! ¡Jugá! 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 ¡Jugá, le dice! Y sigue el partido señor equipo de brisa Ahí está, tenemos a los jugadores bien sartén de la pantalla, Franco Gai. ¿Cuál es el partido? ¿Qué pasó se va a saber? Lugar blanco. Lugar blanco, lugar. Saldrá jugando Franco y sigue el partido el equipo de la Valtelina Prisa. El equipo de Estefanomero Bessi junto a Franco Gai y también Fernando Burlando. A toda velocidad están jugando. Últimos tres minutos de juego y se va a terminar este nuevo partido. Con este resultado. Cinco a uno. Muy bien. El asistente también. Y a todo el equipo de trabajo de esa gran revista de hace más de 10 años acompañando al Polo. Fernando Burlando. Es que por ahí esa bocha que se terminaba. La cancha. Pasa frente. Pulancia. Y los amigos de Félix Salud. Sigue el juego y sigue la actividad. Y sigue llegando a Kenti. Mirámos los bienvenidos, por supuesto. Para disfrutar de esta nueva jornada del Polo. Dos minutos. Los últimos dos minutos de actividad para esta jornada. Entre Parque Patricios y el equipo. Deprisa. Que está haciendo su debut en el torneo. Sigue el juego y está. Señoras y señores. Tanto del equipo de Parque Patricio. Que lo celebra este panorama. Messi celebrando. Sigue la jugada. Y se nos va a ir en este partido. Porque falta solamente un minuto 30. Y voy en vivo. A través del Juan Ocaba. ¿Lo tenés largo? ¿Cómo al final? Y te va caminando hasta acá con él. Pero lleva la luz. Dale, dale, dale. ¡Sácatela! Vení que queda nada más que un minuto para que termine el partido. Se se va a terminar el partido entre el equipo. De Parque Patricio. Que dan 5 a 1. Bien, Franco Bollardo. Bien, Franco Bolli. Bien, Estefanotero Messi. Míralos, míralos. Míralos, 30. Y preparamos el final. Hubo incansión. Y no va a haber mucha batida. Porque eran unos muy pocos segundos. 30 segundos. Y se va a terminar. Se va a terminar el partido. ¿Cuál es la última jugada? Se viene el equipo de Prinsa. Intenta de lejos. La formación de Luis Florentino. Y Matías Malta Terrada. Que intentaba con esa bocha. Y se fue por la línea de fondo. Últimos 10 segundos. Y se va a terminar. Se viene la... El final del partido. Ahí está la salida. Del equipo de Parque Patricios. Final. Saludas y señores. Este encuentro final. Se salen los dos jugadores en esta forma. 5 a 2 a 1. Resultado. El momento más importante, por supuesto. El saludo. El saludo. ¿Qué pasó? Riquí. No. Riquí. 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 Riquí.